hola binario yo soy axel romero y hoy te voy a enseñar uno de mis temas favoritos store procedures o procedimientos almacenados aquí en sql server pero antes quiero decirte que es un store procedure un store procedure es como un entendamos lo como una cápsula donde vamos a meter bloque de código que va a ser cierto proceso ok a qué me refiero con este proceso va a poder eliminar actualizar todo eso que ya hemos visto regresar una consulta no sé puede hacer muchos pasos yo aquí te voy a enseñar a hacer un store procedure ahorita sin parámetros ok ahorita sólo nos vamos a enfocar a hacer un proceso y a saber cómo lo vamos a poder ejecutar ok pues si tú quieres aprender a hacer un store procedure sin parámetros aún pues quédate a ver este vídeo es muy muy sencillo y vamos a tener mucho con que practicar también mi binario si tú eres nuevo por aquí ahí está el botoncito de suscribirte yo estaría muy muy feliz de que te integres a la comunidad pues vámonos al management studio mis binarios bien binarios vamos a ir a la base de datos adventure works y en donde dice programability vamos a ir a la al folder de store procedures como pueden ver ya trae algunos definidos pero vamos a crear uno nuevo clic derecho nuevo store procedures vamos a eliminar estos comentarios y bueno yo siempre recomiendo llenar esta información porque porque es súper importante cuando realizamos un store procedure a veces no sabemos ni quién lo crea ni qué es lo que devuelve a menos que leamos el código entonces pues para facilitar ya sea para nosotros mismos en un futuro o para nuestros compañeros la fecha en que se creó y bueno en una descripción aquí vamos a colocar una descripción muy breve yo ya la tengo aquí predefinida entonces me dice yo la estoy colocando en inglés pero totalmente opcional si ustedes manejan otro idioma o dependiendo el idioma con el cual estén haciendo este sistema o esté consumiendo el sistema vale return data from sales credit card esa es mi tabla que va a regresar credit card ahora vamos a ver tarjetas de crédito cuando el mes sea abril o el mes 4 del año actual porque es así bueno necesitamos encapsular un proceso donde nos regrese información de datos de tarjetas de crédito necesitamos que nos regrese tarjetas de crédito o información de tarjetas de crédito que vayan a vencer en abril porque necesitamos notificarles al usuario ella va a colocar tu tarjeta de crédito bueno vamos a darle aquí un nombre al store procedure para eso yo recomiendo darle la misma estructura por ejemplo sales vale punto y le vamos a dar la misma nomenclatura que estamos llevando aquí bueno voy a cerrar mi bracket cuando está tomando ahí está bueno aquí podemos ver que lo está tomando como usp vamos a seguir esa misma nomenclatura entonces voy a darle usp y le voy a dar get credit o bueno podemos darle bueno que credit card expire april ok como que algo que defina qué es lo que va a ser este proceso muy bien aquí no nos vamos a meter por el momento a parámetros eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo ahorita lo importante y lo que nos necesitamos que te enfoques o que nos enfoquemos es únicamente a generar este proceso encapsulado ya después nos vamos a ir complicando más borramos esto y aquí primero vamos a hacer un select así muy muy básico vamos a darle aquí este query que yo te lo dejo en la descripción del vídeo y bueno si yo ejecuto esto bien importante todavía no le des f5 porque si no lo vamos a crear y no estaría bien porque estamos colocando un asterisco muy bien solamente seleccionas el select para ver la información que va a estar retornando este store procedure muy bien bueno vamos a regresar que nos importa de aquí pues nos importa el carta type le vamos a dar el card number también card number como que no se me está card number bueno para no complicarme voy a abrir aquí mi tablita y en columnas únicamente arrastro coma y estamos el mes y también necesitamos el year ok pero aquí algo pasa algo bien importante si verificamos el year ahora tiene todo de información muy muy antigua entonces vamos a darle un query aquí new query update vamos a actualizar simplemente todas las fechas le vamos a dar un set y vamos a actualizar el expire y expir ok y le vamos a dar 2022 ok vamos a dar f5 y listo cerramos y ahora sí vamos a tener toda la información del 2022 vamos a darle ejecutar me dice ahí que no me está reconociendo el credit card bueno nada más reemplazo y vuelvo a ejecutar recuerden todavía no vamos a seleccionar o a crear el store procedure únicamente estamos probando aquí que me traiga fíjense el ex year que sea igual a la fecha de o no a la fecha de hoy no a la fecha de hoy al año actual por eso es que le estoy dando un year get date y únicamente quiero informar a los que tengan tarjeta de crédito porque tienen un trato especial posiblemente superior card ok por eso sólo me está me está filtrando 399 filas vale bueno aquí ya tengo todo mi resulta y esto es lo que yo necesito informar bueno ya que estamos súper seguros de que nuestro query ya está funcionando ahora sí lo voy a generar con f5 o con execute me va a decir que el comando fue completado incluso si le vuelvo a dar execute me dice que ya no es posible porque existe un nombre llamado de la misma manera vamos a darle aquí refrescar y ya necesita estar creado este store procedure voy a cerrarlo aquí como podemos modificar un store procedure clic derecho modify y vamos a ver el mismo query pero el mismo script pero ahora con la palabra alter que va a alterar vale bueno ahora como podemos probar este store procedure bueno sencillamente vamos a darle new query exec de ejecutar y vamos a arrastrar nuestro nuestro store procedure como se llama ok ya no es necesario hacer ningún selección select solamente y exclusivamente darle exec y el nombre de nuestro store procedure ejecutar y fíjense que ahora ya me regresa esta información si yo quiero ahora también no sé mostrar el modify date únicamente voy a mi store procedure es como encapsular lo que les decía y entonces ahora únicamente arrastro le doy f5 ya se actualiza un store procedure y ahora cuando le doy a ejecutar ya trae modify date ok pero este es como un select encapsulado pero no únicamente podemos hacer un select encapsulado podemos hacer algo mucho más complejo para eso voy a generar un query imaginemos que esta información la voy a insertar en otra tabla no nada más necesito mostrarlo aquí en sql server sino que la voy a mostrar en otra tabla para que esa tabla bueno con algún otro proceso externo vaya lea esa tabla y mande notificaciones notificaciones a este número de tarjeta ligado que su tarjeta ya está pronto a expirar muy bien como vamos a hacer eso pues vamos a generar una tablita para eso ya abrí aquí el query y vamos a generar esta tabla que yo se las dejo ahí en la descripción del video todos los scripts vamos a colocar un credit card notification ok y a eso bueno sin la s porque el estándar pues necesita ser creo que no están manejando plurales bueno credit card notification le vamos a dar el business entity id el card number y el notification type ok para este caso únicamente estamos requiriendo este es una identity se va a autogenerar entonces solamente vamos a insertar el card number y el tipo de notificación bueno aquí ya no ocupamos nada de esto lo cual lo vamos a comentar puede generarse o puede vivir en ese store procedure pero lo ideal es que pues no tengan comentarios a menos que sean de utilidad vamos a para eso este script que inserta en esta tabla dijimos que no va a ser ese bueno vamos a verificar primero que esté creada nuestra tablita ok aquí está person no no está creada ok me faltó ejecutar la ejecutó y ahora sí cuando yo la refresco aquí ya está mi tabla si la seleccionó va a estar completamente vacía porque la acabo de generar muy bien ahora qué es lo que sucede voy a eliminar esto porque pues no tiene sentido voy a insertar fíjense credit card notification y voy a ir a seleccionar de credit card de esta tablita que estoy colocando como alias CC donde el año sea 2022 del año del mes 4 que es abril y solo este tipo de datos si yo solo ejecuto el select fíjense me va a ir a insertar esto que son los datos que yo requiero fíjense aquí no estoy definiendo el business entity porque no es necesario porque este es un auto incremental pero si el card number y el notification vale bueno voy a ver si no marca algún detalle y voy a darle es un alter execute dice que se completo correctamente ahora vean lo que sucede cuando yo ejecuto mi store procedure voy a ver mi tabla mi tabla que ya no tiene mucho sentido no lo voy a borrar y voy a seleccionar esta tabla que está vacía pero yo al ejecutar el store procedure fíjense me dice que 399 registros fueron afectados y que creen si voy a mi tabla de credit card notification están esos datos ok que sucede si yo ejecuto dos veces más mi store procedure una y dos lo que harán para eso voy a hacer uso de la calculadora y entonces 399 por 3 dice que deben de existir 1197 ok entonces lo vuelvo a ejecutar y bueno aquí me lo está limitando por el top pero voy a decirle que me vaya a traer toda la información pues efectivamente son 1197 porque le ejecute tres veces para eso que recomiendo no nada más podemos hacer un insert sino que antes de eso poder eliminar todo lo que existe en esa tabla para que por para evitar que haya información repetida o dependiendo al business rule que les defina su usuario bueno para eso vamos a eliminar esa tabla o bueno el contenido delete from y listo aquí si toma en cuenta como los comentarios y aquí voy a colocar delete info from aunque a veces es muy obvio pero fíjense que siempre sirve como como un manual para quien viene y lee el código ok no no se cansa tanto leyendo el código ahí vamos a darle dos y aquí insert info info to send notification algo así no vamos a darle f5 para guardarlo y ahora no importa cuántas veces yo le dé ejecutar fíjense de hecho primero le elimina e inserta ejecutó y son 399 yo vuelvo a ejecutar una dos y tres y no pasa nada porque porque me estoy eliminando dentro previo 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 a eso incluso aquí podría darle miren darle un print y voy a darle step 1 delete info algo así como un helper delete info y luego le voy a dar otro print aquí Posterior a este le voy a dar Que es el step 2 Y insert info Le voy a dar F5 Y veamos ahora que es lo que sucede Execute y ahora me dice Step 1 delete info Y elimino esto 399 registros Step 2 insert info 399 Y aquí vamos a ver esa misma Información Bueno aquí algo bien importante Pueden hacer updates Inners, todo lo que ya vimos Es encapsular prácticamente Pues todas las Instrucciones y comandos que ya hemos visto Hasta ahora Bueno binario espero que te haya quedado muy claro Y más adelante vamos a ver Store procedure que es el video que Después de este Vamos a ver como Es el manejo de parámetros Porque ahorita quedó únicamente Donde la fecha de expiración sea 4 Pero probablemente Pueda cambiar esto O puede cambiar esto Y eso lo vamos a recibir con parámetros Ok mi binario Hey binario espero que te haya gustado El siguiente video vamos a ver store procedure Con parámetros Se pone mucho más interesante Este es mi daily Mi daily ¿Por qué? Porque siempre estoy Actualizando store procedure Siempre estoy creando store procedure Haciendo el mantenimiento store procedure Entonces este tema Se me hace fundamental Si no de los más importantes Aquí en SQL Server Aquí te dejo otro video Te puede interesar Y bueno No se te olvide suscribirte Cuídate mucho Mi binario favorito Gracias por ver el video